Van al centro del ring Ahí está este muchacho Michael Aguilera Todo de rojo con blanco El de la camisa negra es John González Está en la esquina azul Son de la campana Michael Aguilera Ante John González Todo de rojo con blanco es Michael Aguilera John González está con la camisa negra y el pandaloncillo rojo Botas rojas, calcetas blancas para John González Michael Aguilera está allá Buscando como se llama de izquierda Ahí a John González Quien está allá abajo dirigiendo ahí a Michael Aguilera Es Francisco Huerta Y abajo está el profesor Jairo Dirigiendo ahí a John González Falla a la derecha el caso de Michael El combate es en 49 kilogramos El que pase ya es parte del equipo del municipio de Tipitapa Ahí le va a enfrentar a otro municipio Para después ir a avanzar a la Copa del S Arguello Primero es eliminatorias aquí Internas en Tipitapa Así que lo quiere buscar John González Ahí con la derecha Ahí a Michael Aguilera Entrando Michael Porque va a poner izquierda De parte de Michael Aguilera Oye buena mano Oye buena derecha La mano de izquierda De John González De parte de Michael Aguilera Amigos Está dando bien Oh que bonito ese golpeo de Michael Aguilera Con buenos ganchitos Con buenos ganchitos A John González Ataca a los estudios Lo le dice por ahí Chico Huerta A la expectativa Don Otonio Herrera De este combate Cuidado ahí Se enredan ahí Ambos en la axila Ahí cada uno La axila En el caso de Michael De John González Mucha gente dice Vamos John Vamos John Vamos John Vamos John Así que buen boxeo Entrando con la Oye buena derecha Muy bien punteado El caso de Michael Aguilera Ahí a John González Echan derecha en recto Ahí le dicen ahí Le dicen ahí A Michael Aguilera Michael Aguilera De John González Cuidado ahí le dicen Escuche bien le dicen Dicen a John Dando a la izquierda Pone izquierda De parte de Michael Aguilera A John González Entra muy bien con golpe de reto Le dicen ahí A John Entrando muy bien El caso de Michael Aguilera A John González Estando buena izquierda Al pecho De Michael Aguilera De parte de John González Estando muy bien Con golpe de reto Oye buen cachito de izquierda De parte de Michael Aguilera Oye entrando muy bien ahí Cuidado ahí está Está bien el caso de John Me pareció que hubieran Hecho con teo Pero bueno señor Debo seguir Dando En caso de Oye Buen golpe de reto De parte de Michael Aguilera Oye buena mano El árbitro no se porque No ha hecho con todo ahorita Golpe de reto Le dicen ahí A Michael Aguilera Oye Estando ahí Es contado Es contado Es contado Y hacen ahí A John González Amigos 1, 2, 3, 4 También le dice Esa John González Lando con esa izquierda Otro contado amigos Cuidado Cuidado Está cansado John González amigos 1, 2 También le dice 5, 6, 7 Oye bueno Se acabó el round amigos Bueno Salvo John amigo Buen round para Michael Aguilera Una grande pelea aquí amigos Desde el barca central de Tipitapa Amigos Esta eliminatoria del municipio Tipitapa Rumbo a la copa de Alexi Arguello Son eliminatorias internas de municipio de Tipitapa Décima edición de la existencia Segunda round Buena música Buscando el caso de John González Ahí a Michael Aguilera Le dijeron que trabaje con mejor Para esto el caso Le dijeron a John González Que tal que hay a Michael Aguilera Buscándolo ahí Michael Aguilera Ahí a John González amigos Dando bien ahí al pecho De Michael Aguilera A John González Si le hacen otro conteo Cuidado paran esto Y ganaría la esquina roja Digo yo pues Pero bueno Vamos a ver que estrategia Trae John Para este asalto El muchacho aquí Que está en la esquina azul Vamos a estar ahí el caso De John González Vamos a estar ahí El caso de John González Buscándolo Michael Aguilera Oye Bueno Derecha en gancho Aparte de Michael Ahí a John González Vamos a estar viendo Un combate Verdad Y ver Cuáles son los golpes efectivos De un pugil Le dicen a Michael Que trabaja muy bien Los golpes rectos Le dicen al muchacho En la escuela Francisco Chicos de Araña Huerta En el salto Los muchachos Amigos Buena Excelente Así que Tsunami Ahí Ahí conté Amigos Victoria Sacaba esto Amigos Así que Felicidades A Michael Aguilera Clasifica Amigos Por el municipio Tipitán Por este muchacho Así que Por el RCC Amigos Clasifica Michael Aguilera De la escuela De la Araña Huerta Todavía Le quedaría El 28 De 27 De mayo Escuché O 28 Vamos a rectificar Felicidades Muy bien Lo van a hacer oficial RCC Michael Aguilera Bueno Bien ¿Ves Michael? Felicidades Dan victoria Felicidades Hermano Bárbaro Ah no Todavía Falta Amigos Todavía Falta Es la Primera Pelea Yo ando Como que Ya clasificado Si todavía Falta Otra Pelea Amigos Todavía Falta